y jugará mucho, venga vamos, dominio vale, este es la mira que yo dije de un principio vale tengo pistola, no? si pistola es importante voy a dejarlo pasar sube, sube, sube vale, hay uno allí hay uno allí al final y como que no me voy a sumar porque me puede reventar puede reventar y no quiero que me reviente, no me voy a meter en C obviamente, porque entonces el respawn va a cambiar totalmente y no quiero han coge todas las banderas, tío interesante ay, que lástima, tío que lástima, tío, que lástima son 550 puntos para sacarte un UAV ojito ojito, ojito me coge la bandera, tío que nadie la está cogiendo buah, en serio, tío a los dos, eh, Neymar bueno, ese no será el verdadero Neymar os imagináis que es el verdadero Neymar tío aquí hay gente buena, eh esto será raro pero te gusta ver algún youtuber sí, me gusta ver algún youtuber obviamente veo, por ejemplo, a Willy Red lo veo jugando a Fortnite veo a Alex el Capo también veo a... veo pocos youtubers pero a la vez son muchos para mí, vale veo también a... a Wizards que sube también Clash Royale todas esas cosas y lo veo yo, obviamente que yo también aunque yo suba vídeos a YouTube y tal antes consumía más vídeos de YouTube ya no consumo tanto ya no consumo tantos vídeos de YouTube pero porque Yeman deja de gustar muchos vídeos porque son siempre todos los mismos, tío no es por eso, eh básicamente es por el hecho de que Yeman aburre muchos vídeos hay gente, eh vale no me gusta la mira, tío no me gusta mucho la mira, la verdad pero sí yo veo muchos yo veo a youtubers otros youtubers que suben vídeos también porque me gustan me entretienen pero antes antes veía muchos más vídeos ya no tanto porque es que ya me aburren, tío es que siempre casi los vídeos son todos iguales ya los que yo veía antes de Call of Duty y tal ya los he dejado de ver solamente solamente los veo por si suben alguna información y tal pero ya está solamente eso oño que hay uno me está matando, tío vale ahora veo todo por allí me mata, tío me mata espera, espera, espera vale quiero esto VV y me voy oh oh chaval que buena esa doble por favor que bonita tan sabrosa voy a lanzar voy a lanzar una mina buscadora vale vale tienen que venir por aquí todos tengo el helicóptero tengo el helicóptero helicóptero los enemigos ni idea ni idea de dónde estaban compañero ni idea de por qué dónde estaban los notas tío acojonante era muy difícil era bastante difícil enfrentarme a ese tío jugando con la pistola que lo podía haber matado sí, no digo que no pero era complicado porque iba con la de ráfaga y la de ráfaga y tal nada más que te pilles te revienta vale, muerto uuuh, chaval que buena que buena vale vámonos de aquí he conseguido el helicóptero rápido porque está matando dentro de la bandera que coste buena me quedo sin munición muy rápidamente eso no me gusta ay qué lástima tío mierda vale ¿cuánto voy? 23, 6 bueno, ni tan mal la verdad voy bien, voy bien no pasa nada hostia, mira me he hecho yo la jugada destacada oh, qué buena esa ha sido muy buena a ese, a ese y y este que venía este hombre le he saltado yo en vez de él jaja qué buena, buena, buena me ha gustado, me ha gustado me ha gustado me ha gustado bastante vale ¿qué hora es tío? joder qué rabio se me pasa el tiempo tío 150 puntos para conseguir el lugo uv y tal voy a tirar eso para allá voy a mirar un poquito me voy a asomar siempre por si acaso que nunca se sabe vale aturdimiento está por ahí lo puedo pillar por la espalda tío a ver si puedo pues sería todo un detalle sería todo un detalle pillarlos por la espalda y matarlos a todos si a poco de la racha sería todo la verdad que me encantaría vale con sacarme el uv me vale el uv me vale perdemos c ¿cuántas veces está cogiendo c cojones? ¿dónde vas? que te mueres y el uv ya se me ha terminado tío coño que lástima coño me ha asustado me asustaste oh chaval me ha puesto muy fino ese hombre uff me ha puesto demasiado fino ya veo no me mates cúrate cúrate y déjame la bandera y no hostia tenemos gente atrás tío ¿dónde está tío? vale uff helicóptero y esto vamos a tirarlos vamos lo tiramos lo tiramos ¿en serio? ¿no ha muerto? ¿what? ¿en serio? vamos a ir a eso para allá no te mueres tío y uff chaval no puede ser no no tío que lástima macho que lástima el 31-7 no va mal vamos 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 se puede se puede venga ya hombre que me has tirado tío que me has tirado hola mastodonte ¿qué tal? zomber ¿cómo estás compañero? un suelito muy grande ¿cómo estás tú? me mata me mata vale se la he hecho se la he hecho bastante hostia tío de gente por ahí son las es las 1 y 52 sí aquí son las 8 y 54 de la tarde chicos el cambio horario siempre que gente vamos a cogerla vale no me mates no me mates está por ahí mierda había más gente tío cansado de mi marita mascota se escapó se escapó que se ha escapado tu mascota compañero hostia ¿qué mascota es tío? ¿un perro o qué? ¿qué es un perrillo? hostia que de gente había aquí chaval a lo más que sat what? 38-11 ni tan mal la verdad no puede ser por la espalda por la espalda tío wow chaval vaya la que le acabo de dar me voy me voy fuera 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 de aquí fuera de acá que me acaban de poner muy fino tengo atrás a uno no sé pero no sé porque lo he escuchado la verdad si te soy sincero no sé cómo coño sabía que estaba ahí vaya hombre la ha cogido ah que de gente tío que de gente había ahí tío no puede ser cómo podía fallar eso wow te quedaste de nivel que tenías que tenías antes si me quedé en el nivel que me quedé antes chicos no os preocupéis que te quedas en el nivel y bueno solamente tienes que subir lo que te queda básicamente y se acabó pues son 40 niveles nada más vale otro más vale queda todavía un poquito de partida podemos conseguir algo vale otro más perfecto si tomamos la bandera muchísimo mejor la verdad la verdad se ha dicho están cogiendo A están cogiendo A por la espalda vale vámonos vámonos no tengo munición tengo un poquito me quedan muy poco para conseguir las rachas otra vez a ver si puedo conseguirla vamos coño vale por ahí viene gente cuidado vale quiero V perdemos Bravo perfecto y finaliza la partida con 49 12 ni tan mal sinceramente una buena partida me ha sacado con este subfusil yo creo que para mí el mejor subfusil que hay hasta ahora en este juego la han nerfeado un poquito pero va muy 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 bien compañero va perfecto la verdad perfectísimo a mí un día se me escapó un perro y vi como lo atropellaron madre mía que lástima tío eh si se le soltó la correa corrí mucho madre mía bote que bote que rabia solo tres personas los demás se han ido no sé por qué se han ido personas si están deteniendo este directo pues yo tampoco compañero que se le va a hacer la verdad yo entiendo que hay gente que tiene que hacer cosas tiene que ver sus cosas obviamente y a lo mejor muchos de vosotros tendréis